Sé que has sufrido amargamente En dolor, en desengaño Amaste a alguien Y luego te dejo Desilusiones y mentiras Ha marcado tu vida Yo igual que tú he llorado Y no me he rendido sino que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por lo difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confié en Dios y no en el hombre Sé que has tenido muchas luchas Has intentado devolverte Teniendo aún en manos Lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte Olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado Y no me he rendido sino que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por lo difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Estoy de pie Y de pie Y mine No me he Absolutely No me he Lo que Kollegen Me Lo que mi